porque fue si nunca me fallaste, si nunca solo me dejaste, cuando me caí me levantaste, la esperanza lo metí preparamos aquí, vamos a beber coco de agua, aquí tenemos a la señora, nombre? María, como? María, María, mira ahí mi gente, miren como María prepara ese coco de agua eso es para que ustedes vean que las mujeres tienen también talento miren como se agarra ese machete, eso es así estamos aquí en camino, camino del sol, rumbo, no, el camino del sol que es cabarete y sabaneta siga para Hernández, allá tenemos al señor, señor cual es su nombre? su nombre cual es? un saludo para el señor Miguel aquí que está acompañando a la señora María ese me lo voy a beber yo, ahora yo le voy a preguntar lo mismo de ahorita que tiempo usted tiene señora María preparando estos cocos de agua? hace muchos años, cuantos? cuatro años, cuantos? cuatro o cinco años, bueno cuatro o cinco años aquí preparando estos cocos de agua yo quiero que la señora María me le mande un saludo a la familia Recio saludo para la familia Recio gracias, gracias, gracias así que estos cocos de agua están súper fenomenales gracias a la señora María y creo que cuando vengamos de vuelta para abajo ahorita nos llevamos un par de cocos más y miren a Jacqueline como la encontré mi gente mírenla chupando chupando cocos de agua allá está AmandaRecio.com esto ya está full hasta arriba Aria también Yadiel saludos para la familia Recio Yadiel aquí, aquí, aquí está bici está bici, está el muñequito vaya, eso es así mi gente y ahora vamos rumbo al río el coco tú ya enseñale que está full hasta arriba gente miren el coco de agua hasta arriba full 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 bueno mi gente, ahora lo voy a llevar aquí atrás que la señora María la que nos vendió los cocos de agua ella es la que mire, esto es un lugar de ella aquí ella plantó todas esas matas de gandules de plátanos ella me va a enseñar una crianza que tiene aquí de animales ahorita cuando nosotros vengamos del río nos vamos a parar para llevarnos una cuanta gallina de esta criolla para llevárnosla para allá para comérnosla en el campo de Yacalín así que miren cómo están los patos los pollos señora eso es bonito, eso es bonito la crianza miren mi gente, miren cómo están los patitos los gansos como en forma de gansos miren qué gallina más saludable miren qué gallo más saludable estas son estas son las crianza de la señora María muy bonito, muy bonito andan andando andan andando, ven aquí aquí hay un poco más de los patos gallinas parece que también preparan gallos de pelea muy bonito, muy bonito una puerta tengo yo sí vamos a ver la señora María nos enseñó una puerta que tiene también aquí te vea miren los perritos tenía una tortuga ok una creencia de parril aquí vinimos a ver ¿cómo se llama la amiga suya? ¿te le tiene nombre? ¿no le puso nombre? la princesa miren la princesa mi gente miren qué bonita y fuerte que está ahí está saludable saludable eso para que ustedes vean como aquí en República Dominicana se tienen las cosas bien bonitos aquí la gente los cría con mucho amor miren mi gente esos son matas de cacao que la señora aquí la prepara aquí desde chiquita entonces después la pasa a sus lugares donde ella lo va a sembrar esa es la vida la vida del natural y miren ahí te ven ahí eso que está ahí eso es cuando ya eso ahorita es basura ya es para quemarlo y la fecha eso es bueno ya ustedes saben que seguimos mostrándoles cosas bonitas de nuestro país República Dominicana y lo queremos mucho familia Resco ahí están mis hijos mi gente como vuelvo y les digo estamos aquí disfrutando estamos en el río de Hamao al norte este río le dicen el chorro este es un río muy grande muy bonito visitado por mucha gente de diferentes pueblos es muy lindo me encanta este río aquí miren es bajito ahí donde está Javier la mamá Amanda Melvin anterior donde nosotros estábamos que fui me subí allá y me tiré yo me tiraba anterior caí un poquito mal de ver lo voy a decir la verdad porque se me hizo un poquito difícil para subir pues ya estoy muy pesado tengo 200 240 libras pero yo creo que me voy a tirar otra vez porque me voy a tirar mejor para para posicionarme mejor porque fue que me tiré con los brazos abiertos y chacha tengo los tengo los brazos abajo colorados fue como si me habían dado un par de correazos pero fue el agua como caí pero no estoy viviendo la cultura la cultura natural de mi país yo sé que esto se vive en otros países también pero estoy hablándole de aquí de república ahí está miren se hizo un flip flat lo hizo mortal te ves esa cosa yo no lo puedo hacer no lo puedo hacer aquí están los hombres bebiéndose sus traguitos ahí usted sabe ahí están bebiéndose sus tragos de brugal o de chili y ahí está activo mi gente la familia esto es lo que a mí me encanta ver mi familia pasarla bien y en lugares sanos sanos nunca me van a ver frecuentando lugares de que yo no tengo que frecuentar así es eso ya te saben espero que siempre les gusten los videos que nosotros les proyectamos humildemente como yo les digo familiarmente y cosas humildes y naturales este es mi deseo y será así mi deseo pronto vamos a trabajar ya para para ir planeando el retiro para yo venir a vivir la vida natural ese es mi sueño no di que vivir mi vejez por allá por Estados Unidos no no yo quiero venir para acá a disfrutar de lo mío gozarme lo mío gozarme lo que yo las cosas que yo siembre comerme mi cosecha los animales que crie comerme mis animales sea pollo sea chivo sea cerdo sea vaca esos son mis deseos de yo vivir no mis últimos años porque nadie sabe hasta cuándo va a estar pero esos son mis deseos voy ahora a trabajar fuertemente unos 10 años fuerte si yo quiero ir la vida y para todas mis amistades del pico y las espuelas los gallos finos ese fue el regalo de mi amigo Natanael Soto del pueblo de San Sebastián así que ya te saben andamos activos astillados galleros hasta la muerte y ahí está Papi Chilin con su presidente estamos en el chorro de jamao Santiago la hizo suya Jave 94 que no calienta la comida si no me la voy a comer es cuando el cuerpo me la mía activo mi bebé con su refresco epa mi gente ahí está el Mayimbe de la familia Recio eso es lo último que tiré ahí fue que tiré todo el flow y a 10 la nueva adquisición peace la gente tirándose mi gente bueno mi gente ya hay mucha gente en el río han llegado unos cuantos después que nosotros llegamos miren ese muchachito ese muchachito tiene como 8 años no más se va a tirar de la río 94 y te regreso a clases en Jumbo ahorrar no tiene ciencia porque en agosto te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que tírate con transmisión mecánica de 5 velocidades capacidad de carga de 2.5 bueno mi gente aquí está miren como tengo a la familia Recio la tenemos en mesa música y cerveza y allá atrás tenemos al hombre dándose un baño clásico el casero de aquí en el río eso es el amigo que me está ayudando aquí saludos saludos para Jonathan ahí yo no puedo compartir 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 yuleos la aquí yo quiero que ustedes vean esto esto es mi delirio mi delirio y mis sueños para más adelante cuando yo me retire miren, es vivir de la ganadería aquí en República Dominicana miren eso, miren que tremenda finca y es repleta de vacas esto se llama un llano miren, miren, todo eso es vaca más vaca vaca más vaca estas son vacas lecheras esta es una zona aquí de ganadería de leche esta gente tiene contrato con las con las fábricas de leche para hacer mantequilla que eso es todo así que un saludo para todos los que les gustan el ganado como yo ¡Wepa! ¡La vaca! ¡Que vivan las vacas!